Soy David Kot, presentador de Memorias Hispánicas, y en el episodio de hoy veremos, por un lado, quiénes fueron los Ainus y cuál es su origen, y por otro, las impresiones de los jesuitas que visitaron Hokkaido en las décadas del 1610 y 1620. Primero de todo, acuérdate de suscribirte al programa de YouTube y dos podcasts La Historia de España Memorias Hispánicas para una historia cronológica y temática de historias relacionadas con España, sus territorios y gentes. El tema de hoy, la verdad, es que está muy tangencialmente ligado a España. Solo lo puedo justificar porque Portugal era geográficamente España, aún en el siglo XVII, y los jesuitas estaban bajo el patronazgo de Portugal, que en esos momentos tenían como monarca al mismo rey que Castilla y Alagón. En este caso, en el caso de nuestra cronología, sería Felipe III. Pero bueno, el episodio de hoy se divide en una mitad dedicada al origen de los Ainus y ver quiénes fueron, así que si ya los conoces un poco, lo puedes saltar siguiendo las marcas de tiempos de YouTube o la descripción del episodio, y la otra mitad son las informaciones que obtuvieron los jesuitas de esta nación en los siglos XVI y XVII. Los Ainus son los descendientes más directos de los pobladores originales de Japón, por eso se les ha llegado a calificar como los aborígenes de estas islas. La primera cultura material nipona se conoce como Yomon, y estos eran predominantemente cazadores-recolectores que llegaron al archipiélago japonés durante la última glaciación, antes de que Japón emergiera siquiera como un archipiélago. Con el fin del periodo glacial, hace entre 15 y 20.000 años y la insularización de Japón, las gentes Yomon empezaron a divergir sustancialmente de la cultura y genética del este de Asia continental. De hecho, por los rasgos faciales de los Yomon se les llegó a tratar incluso como caucásicos, por algunos investigadores. Y el caso es que no se parecían nada a los japoneses actuales. Otro dato interesante es que mantuvieron una población de pocos miles de habitantes durante miles de años, y esto facilitó que hace unos 3.000 años en Japón se produjese un cambio genético, económico y cultural muy importante al introducirse la población Yayoi desde la península coreana. Esto no es algo que sea fácil de aceptar por los nacionalistas japoneses. La propaganda imperialista japonesa se encargó de difundir el bulo que fue al revés y que los coreanos descendían y llegaron a ser gobernados por los antiguos japoneses. Pero los estudios científicos de las últimas décadas son concluyentes. Los Yayoi descendían de poblaciones de la actual Manchuria y este de Siberia e introdujeron en Japón la agricultura con el cultivo de arroz, con lo que la población total pudo crecer significativamente y obtener una ventaja demográfica como ocurrió en cualquier sociedad agrícola frente a las sociedades de cazadores-recolectores. En Kyushu y la mitad sur de la isla japonesa principal de Honshu, la cultura Yayoi surgió de la mezcla genética y cultural de los Jomon y los nuevos pobladores llegados de Corea y se sedentarizó la sociedad. Entre los años 200 y 300 después de Cristo empieza el periodo Kofun, caracterizado por la formación estatal de la confederación tribal de los Yamato y la aparición de numerosas jefaturas políticas, el desarrollo de la metalurgia y de una sociedad ya plenamente agrícola y el incremento de los contactos con China y Corea. Es de hecho en este periodo que dura hasta el siglo VI cuando se introdujo el budismo, cuando se produjo el mayor cambio genético de la historia de Japón, como resultado de las migraciones de pobladores protocoreanos y de la antigua China. Esto además viene reflejado en la historia escrita, porque en el periodo Kofun Japón estuvo fuertemente influida por la cultura ancestral china y protocoreana con la introducción de su escritura, cultura material y creencias religiosas. Es principalmente de estos migrantes del este asiático, del periodo Kofun y de los Yayoi, que eran más del noreste asiático, que surge el pueblo Yamato, el grupo étnico mayoritario del Japón actual. ¿Por qué es importante este repaso de la historia genética de Japón? Pues porque las pruebas genéticas de las gentes paleolíticas de la cultura Jomón muestran una coincidencia genética de entre dos tercios y un 80% con el pueblo Ainu de los últimos siglos. En cambio, la contribución genética Jomón para el japonés medio Yamato en la actualidad no supera el 10%. Esto significa que el pueblo Ainu es, o más bien fue, pues la última fase de una sociedad en vías de colonización y asimilación. Es decir, la historia de los Ainu y los japoneses Yamato es una de tantas historias alrededor del mundo de la lucha y cooperación entre cazadores, recolectores y agricultores. Y al final, estos últimos siempre ganan. Eso sí, hay que introducir un matiz importante, y es que la investigación científica moderna ha desmontado la imagen clásica y estereotipada de los Ainu como bárbaros peludos y cazadores recolectores primitivos que permanecieron aislados y mantuvieron su rudimentario estilo de vida sin grandes modificaciones desde la prehistoria. Es decir, es cierto que la caza, por ejemplo, era una actividad muchísimo más importante para los Ainus que para los japoneses, pero no es cierto que permanecieran aislados sin el contacto y comercio con otras culturas, tampoco es cierto que no se sedentarizaran y además la cultura Ainu no fue homogénea ni en tiempo ni en espacio. El estilo de vida más primitivo de la nación Ainu no fue así por libre elección suya, sino que el clan Matsumae prohibió que los Ainus cultivasen cereales y les prohibió la manufactura y compra de hierro y herramientas y armas afiladas. Así, este clan japonés que desde el siglo XVI dominó la punta sur de Hokkaido, la isla más al norte de Japón, por entonces conocida como Yeso o Eso, se aseguró que su influencia sobre los Ainus permaneciera sin complicaciones dado su forzado nivel de subdesarrollo y los Ainus se hubieron estimulados a cazar y pescar no sólo como medio de subsistencia, sino para satisfacer la demanda japonesa por pieles de ciervos, pescados y mamíferos marinos. A cambio de poder político y prestigio personal para los jefes locales Ainu y de mercancías japonesas que se integraron a la vida cotidiana Ainu. Un tema aparte, por cierto, es que Eso, es decir, Hokkaido, era considerada tierra extranjera en la Edad Moderna, igual que las islas Ryukyu o Yokinawa que hoy forman parte de Japón. Esto hizo que la posición del clan Matsumae fuera ambigua. No estaba claro si sus dominios en el sur de Hokkaido debían considerarse iguales que el resto de provincias de Japón, ya que era obvio que estaban bajo la órbita de influencia política, económica y cultural japonesa, o si debían calificarse de semejantes, digamos, a tierras extranjeras porque ni siquiera estaban sometidos al mismo tributo o a los censos y levas del resto de provincias. Por esta ambigüedad, algunos señores feudales se burlaban del líder del clan Matsumae llamándolo Gran Rey de Eso, que consideraban inferior a un daño. Y el mismo líder del clan Matsumae en 1618 le dijo al jesuita Jerónimo de Angelis, del que hablaré más a continuación, que sus dominios no eran parte de Japón. Dejando esta tangente, la investigación genética y arqueológica ha revelado que la cultura Ainu surgió alrededor de los siglos XIII y XIV, en la punta norte de Honshu, en la isla de Hokkaido, además de las islas Kuriles y las islas de Sahalín, que hoy pertenecen a Rusia. La cultura Ainu surge como resultado de las interacciones entre tres culturas. Los nativos de Hokkaido, los pescadores y cazadores-recolectores de la cultura de Ojosk, en el mar del este de Siberia, y de los llamados Emishi, que sobresimplificando podemos entender como las gentes intermedias entre los Jomon y los Ainus, y que habían sido progresivamente expulsados de la mitad norte de Honshu por los japoneses Yamato. La cultura Ainu de la edad moderna experimentó transformaciones notables como resultado de sus relaciones de dependencia respecto a los japoneses. Hubo cooperación y beneficios comunes para los Ainus y japoneses, pero también estallidos de violencia, explotación y asimilación forzada por el avance japonés. Y al fin y al cabo, la dependencia de los Ainus los llevó a su propia perdición. Podemos decir que los Ainus se volvieron una compleja sociedad de cazadores-recolectores integrados en las redes políticas y económicas de Japón y fueron tempranamente colonizados por estos, antes de ser formalmente anexadas sus tierras en la segunda mitad del siglo XIX y de ser asimilados culturalmente. Bien, ahora que ya tienes un poco de idea de quiénes eran los Ainus, veamos las informaciones de primera mano que obtuvieron los jesuitas de sus contactos con estas gentes de la frontera norte de Japón, especialmente con lo que nos dejó el visionero Jerónimo de Angelis. Hay que decir que Angelis no fue el primer europeo en entrar en contacto con los Ainus o en proporcionar informaciones indirectas sobre ellos. Por ejemplo, un miembro de la etnia Ainu visitó la corte de Toyotomi Hideyoshi en 1591, mientras el visitador general Alessandro Balignano y otros jesuitas también estaban allí. Del 1596 tenemos una carta de los jesuitas en que se habla de que lograron bautizar al hijo del señor de Sugaru, ciudad situada en la punta noroeste de Honshu, y al hablar del comercio de este dominio proporcionaron estas descripciones de los Ainus. Cita. En su reino, el cual por ser el postrero reino de Japón para la parte del norte, tiene comercio y contrato con los yesos, es decir, los habitantes de Eso o Hokkaido, que son tártaros los cuales vienen de la tierra firme a una isla que se llama Matsumae, 12 u 15 leguas de este reino de Suaru. Y allí vienen a vender sus mercaderías, que son pescado, cueros de venados y unas yeguas que se hallan encima de la mar, que los japoneses comen, y otras cosas semejantes. Y con esto compran paños para vestirse, armas y otros mantenimientos. Dicen ser estos tártaros gentes muy bárbaras de color moreno, muy cabelludos y de grandes barbas como los moscovitas, gente robusta. Su vivir es la caza y pesquería, y no son inclinados a cultivar los campos. Fin de la cita. El europeo que más información dejó sobre la nación Ainu es el siciliano Jerónimo de Angelis, que llegó a Japón en 1602 y se estableció en el sur de Kioto, en Fushimi, ciudad famosa por su icónico templo sintoísta que teje de portales rojos los senderos de la montaña. Allí Angelis pudo estar en contacto con los mayores centros de conocimiento de Japón y aprendió en profundidad las costumbres y el complejo código de conducta de la sociedad japonesa. Desde buen principio ardía en el corazón de este jesuita el deseo de expandir hacia el norte de la isla del principal de Honshu las misiones cristianas, que estaban concentradas en Kyushu y en menor medida en las provincias centrales en torno a Kioto. Sus superiores no lo aprobaron porque la situación del cristianismo pendía de unirla en Japón, porque todo dependía de caer bien al shogun, que de una actitud tolerante fue virando hacia la reticencia y finalmente intolerancia y persecución. Por eso sus superiores le confiaron la gran responsabilidad de fundar una residencia en Shunpu, actual Shishuoka, que Tokugawa Iyasu convirtió en su lugar de retiro al dejar formalmente el cargo de shogun, pero como Iyasu siguió siendo el hombre más influyente de Japón hasta su muerte en 1616, Shunpu estaba siempre a la sombra de la nueva capital de Edo, actual Tokio. El siciliano no pudo hacer nada para evitar que Iyasu viese el cristianismo como una amenaza tanto potencialmente externa por ser la antesala de una invasión, como al orden político y social que trataba de imponer, y en 1614 el shogun retirado promovió el decreto de expulsión de los misioneros cristianos. Esta vez la expulsión iba en serio. Los jesuitas se reunieron en Nagasaki y la mayoría decidieron acatar y no poner más en peligro su vida o la de los japoneses cristianos. Pero 18 jesuitas y otros tantos frailes y hermanos y hermanos europeos y japoneses se quedaron para continuar de incógnito su labor evangelizadora. Como te puedes imaginar, Jerónimo de Angelis fue uno de los jesuitas que se quedaron y obtuvo vía libre para cumplir su sueño de predicar el evangelio en Tohoku, la región norte de la isla de Honshu. Esto fue posible sobre todo porque el señor del dominio de Sendai, Datemasamune, se interesó en la doctrina cristiana, pese a que nunca se convirtió, y este señor feudal fue el responsable de la misión diplomática de Hasekura Tsunenaga, la última delegación japonesa por España y Europa en siglos. Unas cuantas decenas de japoneses cristianos se habían refugiado en los dominios de Datemasamune tras ser expulsados de Kioto y Osaka, y sus peticiones de sacerdotes para atenderlos, cayeron en saco roto por la falta de personal misionero en Japón tras el edicto anticristiano del 1614. Hasta que una cosecha se echó a perder. Los japoneses cristianos de Nagasaki organizaron una colecta para ayudar materialmente a sus hambrientos correligionarios refugiados en el norte, y el encargado de llevar la ayuda no fue otro que Jerónimo de Angelis. El siciliano se ganó el favor de Datemasamune y pudo hacer crecer la comunidad de cristianos de la extensa región de Tohoku hasta los 800 conversos para el 1620. Estas circunstancias cambiaron a la que en 1621 regresó de España la embajada Hasekura, y para evitar las sospechas de que estuviera conspirando con el rey de España para introducir de nuevo misioneros, el daño Datemasamune se puso a perseguir el cristianismo también. Los superiores jesuitas ordenaron a Angelis que se trasladara a la capital, Edo, y allí estuvo clandestinamente hasta que el tercer shogun, Tokugawa, inició una caza de cristianos con el objetivo principal de dar con Angelis. Y al ver que estaban torturando a cristianos para encontrarle, el jesuita italiano se sacrificó, se entregó a las autoridades y esperó su ejecución, con la que fue quemado vivo en 1623. Este es el desenlace de la vida de este misionero, pero lo que nos interesa hoy es lo que nos contó sobre los Ainos. Jerónimo de Angelis fue el primer europeo en pisar Hokkaido y por su refinada formación intelectual y su misión en Japón nos ha dejado datos etnográficos sobre los Ainos que tienen un gran valor, sobre todo por describirlos desde el punto de vista desde los ojos de un religioso europeo del siglo XVII. El italiano viajó dos veces a eso, en 1618 y 1621, y dejó en ambas ocasiones informes para sus superiores de la Compañía de Jesús en Roma con el objetivo de obtener conocimientos de la tierra de los Ainos y analizar su idoneidad para establecer misiones cristianas. El manuscrito escrito en portugués de su viaje de 1621 ha sido objeto de numerosos estudios desde hace décadas, mientras que el manuscrito escrito en castellano de su viaje de 1618 ha estado cogiendo polvo entre la colección de documentos jesuitas que tiene la Real Academia de la Historia y no ha sido tan analizado. El jesuita portugués Diego Carvalho fue el otro misionero europeo que visitó Hokkaido antes del siglo XIX, en 1620 y 1622. También haré algunas referencias a lo que comentó éste. Pero bueno, Angelis hizo su primer viaje a Hokkaido en 1618 para hacer prospección de su potencial de conversión al cristianismo y para confesar a algunos japoneses cristianos que se habían refugiado en eso por estar fuera de Japón en aquel entonces. Desarrollando la estancia de 10 días de Angelis a Hokkaido, el jesuita Pedro Morejón comparó la dominación indirecta de Japón sobre eso a través del señorío de Matsumae con los enclaves españoles de África. Es muy revelador de la particular situación política del lugar que cuando un bonzo japonés informó al sobrino del dominio de Matsumae sobre el misionero italiano, el líder del clan Matsumae no aplicó ningún castigo porque declaró que él no estaba sometido al shogun ni estaba obligado a cumplir sus leyes, pese a ser el mismo japonés. Y en cambio, recibió a Angelis con los brazos abiertos. Este buen trato sin duda influyó en las buenas impresiones que los jesuitas tuvieron de Hokkaido, que por otro lado hay que decir que no se aventuraron por las jefaturas de los ainos y solo se quedaron en la colonia japonesa de Matsumae. Igualmente allí Angelis pudo interactuar con los ainos, él hablando en japonés y usando un intérprete para comunicarse con los nativos de la isla y aprender sobre ellos. Como no podría ser de otra forma, Jerónimo de Angelis se interesó mucho por las creencias religiosas de los ainos, que según describió no veneraban a ídolos o a divinidades, sino que adoraban elementos naturales como el sol y la luna o el mar y las montañas, por su interés en obtener beneficios mundanos como comida y calor. La inexistencia del más allá entre el sistema de creencias de los ainu y la falta de una clase de sacerdotes no fueron vistos como factores negativos por el jesuita, sino que por el contrario se veían como variables que facilitaban la conversión del cristianismo al cristianismo del pueblo ainu junto al buen carácter de sus gentes. En su relación del reino de Yeso del 1621, Angelis incluye algunas palabras en lengua ainu registradas por primera vez en el alfabeto latino y detalla en puntos algunos aspectos de los ainos, como la existencia de la poligamia, la ausencia del divorcio, la usura o la prostitución y, por ejemplo, los duros castigos por el adulterio. Estos dos últimos puntos eran otros argumentos que reforzaban la idea de Angelis de la fácil conversión de la etnia ainu al catolicismo. El jesuita italiano caracterizó a los ainos como gente sin codicia por lo mundano. Para ejemplificarlo, afirmaba que los nativos de Hokkaido no extraían oro a pesar de ser abundante en sus tierras. En el manuscrito de 1618, el jesuita italiano deja entrever una cierta nostalgia por las virtudes estoicas de los ainos, tales como su simpleza, austeridad, libertad y coraje. Con estas palabras describía a los naturales de Hokkaido. Cita. Es gente algo morena, intrépida, esforzada, amiga de pelear, pero nunca llegan al combate sin dar primero razón de sí. Beben valientemente y nunca se emborrachan. Usan arco y flecha, y saetas enarboladas, alfanges cortos y mazas de palo herradas. La cura que tienen de sus heridas sal y agua del mar. Son hombres robustos, bellos con barba hasta el ombligo, la mitad de la cabeza rapada y argollas en las orejas. Fin de la cita. Me gusta esto de que si sangras, pues un poco de sal en la herida y palante, oye. En fin, por otro lado, Diego Carvalho caracterizó a los ainos como hábiles arqueros. Escribió que la sociedad ainu intercambiaba productos por medio de trueques en vez de monedas, esto se refiere a los ainos entre ellos, no con los japoneses. Ni tampoco había pues un gobierno central ainu. Sobre su apariencia externa, Diego Carvalho afirmó que sus ojos, narices y barbas eran más parecidas a las europeas que a las japonesas, y que vestían pieles con mangas similares a las europeas. Al observar sus costumbres funerarias y que tanto a hombres como a mujeres ainu les gustaba ornamentar sus prendas con cruces, el jesuita portugués especuló que el apóstol Tomás pudo llegar a Hokkaido en su creída predicación del cristianismo por Asia. Angelis desmintió la especulación de su compañero porque los ainos simplemente asociaban las cruces a ser galante. Erróneamente, y como otros en Japón creían en la época, Angelis afirmó que Hokkaido no era en realidad una isla, sino que era parte continental y conectaba Tartaria y China con América. Recordemos que en este primer viaje los jesuitas no fueron más allá de la ciudad japonesa de Matsumae, en la punta sur de Hokkaido, y más allá era bastante territorio inexplorado incluso por los propios japoneses. Pero este error lo enmendó con su mapa en 1621, en la que presentó la isla de Esho como una isla de Esho muy ampliada. Los otros datos de interés que da Angelis son sobre el comercio ainu japonés. Según Angelis, desde Menashi, en la punta noreste de Hokkaido, llegaban cada año unos 100 barcos ainus a la ciudad de Matsumae para comerciar y vender a precios muy elevados salmón seco, arenques y pieles de nutria marina. También escribió que ainus del poblado de Teishio, en el noroeste de Hokkaido, llevaban sedas importadas de China para los japoneses, lo que nos recuerda que los japoneses tenían múltiples vías para conseguir los codiciados artículos chinos. Desde la piratería contra las costas chinas y el comercio con Corea, Manila, Taiwán, Indochina, Siam y también desde la frontera norte con los ainus. Jerónimo de Angelis, al describir el comercio ainu japonés, destacó que las pieles de nutrias marinas que traían los mercaderes ainus no provenían de Ezo, Hokkaido, sino de una isla que simplemente llamó Isla de la Nutria Marina, que podemos identificar con las Islas Kuriles. Según el jesuita, los habitantes de las Kuriles en el siglo XVII no eran ainus, lo que sugiere que eran lo suficientemente distintos para no ser percibidos del mismo modo que los habitantes de Hokkaido y podemos considerarlos restos de la cultura ojosc, que fueron uno de los tres elementos que configuraron la identidad ainu en su origen. Al final, los ainus presentaban, como dije anteriormente, una gran diversidad según su localización y podían no entenderse bien entre sí los pobladores del sur de Hokkaido con los del noreste o con los de las Islas Kuriles. Esto es todo por el episodio de hoy. Si te ha parecido interesante, comenta por aquí abajo si conocías la existencia de los ainus antes de escucharme hablar de ellos. Y suscríbete al canal de YouTube y dos podcasts La Historia de España en Memorias Hispánicas si eres nuevo. También puedes unirte a la comunidad de mecenas de Patreon y conseguir accesos anticipados a aparecer en los créditos o merchandising exclusivo. Puedes ver todo esto en más detalle en patreon.com barra la historia hispana. En el siguiente episodio de la serie de Japón haré un recorrido un poco general de las relaciones diplomáticas entre España y Japón en la Edad Moderna. Ya solo quedará un episodio hablando más en detalle de la embajada Keicho y cerraré la serie hablando de la persecución del cristianismo japonés y del cierre de las fronteras del país del sol naciente. Gracias por haber llegado hasta el final y hasta la próxima.